En España, más de la mitad de la población de todas las edades ha visitado el dentista en los últimos 12 meses. Este boom por cuidar nuestra sonrisa se hace evidente con los datos sobre ortodoncia. ¿Sabían que entre un 2 y un 3% de los adultos entre 35 y 45 años lleva un tratamiento de ortodoncia? En el último año, el crecimiento de alineadores en España ha sido cercano al 40%. A nivel mundial, solo hemos sido superados por el mercado asiático. En España hay más de 20.000 clínicas dentales registradas y en cuanto al número de dentistas, existen más de 300.000 colegiados. Concretamente en Aragón hay alrededor de 1.000, cuyo negocio consiste en hacer que encontremos la sonrisa perfecta. Soy una de las doctoras de la clínica y trabajo junto con el doctor Pedro Lorente, que es mi padre, la doctora Carmen Lorente, que es mi hermana, y la doctora María Pérez, que vamos, es de la familia. Llevamos 35 años dedicándonos solamente a la ortodoncia. El número de personas que trabajan en la clínica, pues estamos 18. Estamos 4 doctores, 4 personas en recepción y el resto son higienistas dentales. Lo recomendable es hacer la primera revisión a los 7 años de edad. La edad media de tratamiento son los 11-12 años. Pero está bien revisar a los pacientes una vez al año hasta que se considera el momento adecuado para ser tratado. Yo cuando llevé brackets de cría no tenía ni la opción de ponerme gomas de colores. Y ahora, bueno, tenemos brackets metálicos con gomas de colores, brackets transparentes, fundas transparentes, bueno, hay de todo. Es importante la estética y la gente se trata por estética, pero no hay que olvidarnos nunca de la función. Mira, aquí está mi hermana, la doctora Carmel Orente. Aquí estamos tomando unos registros iniciales a una paciente que, pues bueno, quiere valorar el tratarse de ortodoncia. Pues tenemos alrededor de unos 100 pacientes que acuden a la clínica. Sí que es verdad que ahora con la situación que estamos pasando, pues las citas tienen que ser un poquito más alargadas en el tiempo. Pero bueno, ahora sí, alrededor de unos 100. Pues bueno, una vez que ya hemos terminado de hacer lo que es el escaneo digital de las arcadas, pasamos a diagnosticar el caso y hacer un plan de tratamiento para el paciente con las limitaciones. Y es lo que están haciendo ahora aquí el doctor Pedro Orente y la doctora María Pérez. Este es un paciente adulto, se decantó por hacer un tratamiento con alineadores transparentes. ¿Cuánto tiempo duró el tratamiento? Pues alrededor de un año y medio o dos años. Y así es como terminó el paciente, el tratamiento, una vez que había llevado los alineadores con los alineadores transparentes. Ha cambiado muchísimas, muchísimas de las cosas que tenía la ortodoncia en los años 80-90. Parece otra ortodoncia distinta. En el año 87 comencé a tratar niños, pero a partir de los años 90 comenzaron a llegar los primeros pacientes adultos. Comenzamos a tratar el 3-4% en los principios de los años 90 de pacientes adultos y hoy día, en 2021, pues estamos en el 40% de pacientes adultos y no parado. La última década ha sido un boom de los alineadores transparentes y, bueno, pues un poco lo que sobre todo el paciente adulto te viene demandando a la consulta. El coste del tratamiento no depende, no solo depende también del tipo de aparatología, sino sobre todo de, en nuestro caso lo hacemos sobre todo por la complejidad un poco que tiene que tiene a tratar el caso. Tienes desde tratamientos que van desde alrededor de los 1.000 euros, pues hasta sobre los 5.000 euros, que puede ser un tratamiento que vaya a necesitar de cirugía ortognática, además de ortodoncia. En este caso aquí tenemos a Alejandro, que es nuestro paciente. Está llevando un tipo de tratamiento con fundas transparentes. Pues lleva ya seis meses en tratamiento con nosotros. El perfil de paciente que requiere un tratamiento de fundas transparentes suele ser un paciente adulto, entre 30 y 50 años. Tengo 36 años, lo que pasa que yo desde siempre he querido llevar ortodoncia, sin una manía, porque me gusta tener la boca totalmente alineada y pues hasta esta edad no terminé de darle el salto pensando, pues bueno, que igual dolería demasiado o que sería muy costoso. Cuando ya pasé al mundo laboral, cuando decidí meterme en este tratamiento.